Un grupo de ciudadanas costarricenses con vínculo con ciudadanos sirios que han venido preocupadas y preocupados por todo lo que se ha dicho en la prensa. Hemos aclarado desde todo punto de vista que no hay en el espíritu del presidente el interés de discriminar a ciudadanos o ciudadanas sirias solicitantes de refugio o de otra condición migratoria. Vamos satisfechas de los alcances que tuvimos en la reunión con la señora viceministra en cuanto al tema de los refugiados sirios. Ella nos ha dejado clara la posición del presidente. Reafirmamos esta mañana junto con ellas el histórico costarricense de país refugio y que el gobierno de la república también, en este caso el gobierno de don Guillermo Solís, pues también reafirmarles esa voluntad nuestra de seguir por esa senda. Gracias. 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 Gracias.